Círculo Podcast El mundo que no es el nuestro Los dragones chinos Y como invitado tenemos a una persona sumamente importante El nuestro padrino del bestiario El que vino por primera vez Amigo personal mío Y además maestro de comedia El señor Gon Curiel Así que agárrense de la brocha Porque voy a quitar la escalera Y vamos a caer del otro lado del mundo El misterio del conde Fabregat Bueno, pues comencemos como siempre definiendo Cuál es el monstruo del día de hoy En esta ocasión, el dragón chino Bueno, pues todos tenemos una idea en la cabeza Cuando tenemos un dragón en la cabeza Y sabemos que son muy diferentes Los dragones de China que los europeos Los europeos, los que tenemos más como de este lado De nuestras historias Tiende a ser muy malo Tiende a ser un monstruo que protege tesoros O algo así Sin embargo, el dragón chino es completamente diferente De entrada, visualmente es muy muy distinto Es serpentino, es largo De hecho, ahorita vamos a hablar De cuáles son los animales que componen un dragón chino Y además son buenos No respiran fuego, no lanzan fuego Lanzan nubes Ellos controlan básicamente todo lo que es el clima Las lluvias, el viento De hecho, siendo que es una cultura Que siempre era sumamente importante La agricultura Pues eran sumamente importantes para ellos Entonces había cultos de dragón Para poder ofrecerles cosas Para que nos ayudaran Ahora ¿Cómo es el dragón chino en sí? Bueno, pues es una combinación Se podría decir que es un monstruo quimérico Y forma Está formado por nueve elementos de animales distintos ¿Cuáles son estos? El primero son los cuernos de un venado El segundo es la cabeza de un camello O un caballo Depende de la versión Los ojos son los de un demonio sumamente enojado O de un conejo Depende de la versión que estés escuchando El cuello es de una serpiente sumamente larga La panza es la de un ostión Las garras son las de un águila Y las patas, sobre todo las almohadillas de los pies Son las de un tigre Las escamas son las de una carpa El pez Y las orejas son de una vaca O un toro Nueve elementos en total Entonces Ya que sabemos ¿Qué es un dragón? ¿Qué les parece si recibimos a nuestro invitado El día de hoy Y enumeramos los distintos tipos de dragón Que hay dos categorías De hecho se puede categorizar Por colores o por tipo Entonces Acompáñenme a recibir a Gon Curiel Y escuchemos historias de los dragones Encuentro Bienvenidos y bienvenido mi estimado Gon ¿Cómo estás? Gracias mi querido Con Count Chocola Qué gusto Oye sí De hecho aunque a mí me gustaba mucho más el buberri Ah sí, sí, sí Era el más delicioso Más dulcecito Ajá Era de como de fresa Malvavisquito Que también los de El Chocola tenía malvaviscos El Chocola sí Era como de las dos cosas Malvaviscos con de chocolate Ajá Y malvaviscos Que estaban bien padres esos malvaviscos Porque los mordías Y era como rechinar unicel ¿No? ¿No te acuerdas de eso? Qué horror A mí me encantaba A mí nunca lo he dicho al aire Pero mi mayor ansiedad Ansia Ajá Es morder un suéter Ay sí Así como de los de la escuela A mí me gustaba De hecho el otro día me estaba acordando Que yo mordía así toda la manga Porque estaba dándole Y rechinaba bien Es como horrible Es como muy masoquista A mí no me da la ansia Los rechinidos A mí no me da la grima Eso se llama grima Pero si esos cereales gringos Como que no A mí me gustó O sea como que nunca los trajeron oficialmente No Tenías que comprarlos En tiendas especiales En esas tiendas De wey Que se iban a San Antonio Ajá En los tiendas de Fayuca Sí Traían un montón de chips a hoy Ajá Estaban padres De hecho compraba yo mis juguitos De las tortugas ninja también Claro Con sus patinetas Ajá Que era un jugo verde Y había uno de los cazafantasmas También de Slimer Que también era verde Sí Electo C Era muy de niño rico Es que yo Yo le he dicho wey Éramos Nos iba bien Y luego se murió mi papá Cuando tenía 10 años Y ya nada más Y tuve dos vidas Ajá Puro Carlos V Exactamente Cambié a los de caquitas de conejo Wey No ¿De qué era? ¿Cómo se llamaba? El Nesquik Que eran caquitas de conejo Así es Oye qué buen viaje La infancia nos aventamos Qué bien Buen inicio Buen inicio Gracias por la invitación Feliz de regresar Gracias por estar aquí A mí me encanta Feliz de regresar Tenerte aquí Pues bueno Vamos a hablar del dragón chino De entrada Qué buena combinación ¿No? De animales Y qué específico Qué cosa tan increíble Pero yo lo que no me queda claro es Panza de hostión ¿Los dragones existen En la mente del ser humano Al mismo tiempo? ¿O se inventa por un lado Y se inventa por otro? Se inventa por un lado Y se inventa por otro De hecho el otro día Me preguntaron eso Y pensé en la respuesta Me estuve tanto tiempo Que nunca hice el TikTok Para responder la respuesta Así que lo voy a hacer ahorita Creo que lo que pasa Es que en todos los lugares Del mundo Hay reptiles enormes Fantasiosos Y muy europeamente Muy colonizadoramente Llegan y dicen Ah es un dragón Pero son cosas Completamente distintas Por ejemplo El dragón europeo Que es un monstruo De temer Y el dragón chino Que de hecho En realidad es un long Se llaman long Es un long en realidad Que les queda muy bien el nombre Porque son largos Long ¿Y qué significa long? Dragón O sea La traducción sería dragón Pero lo que pasa es que Cuando llegan los europeos A China Con Marco Polo Y todo ese pedo Ven eso Y dicen Ah pues ellos también Tienen dragones Por eso les llamamos dragón Pero long Pues no debería De tener traducción Así que como traduces Sí, sí, sí Entiendo Es como Aquí que decimos Que no sé El ratón vaquero Es nuestro Mickey Mouse Ándale Que de hecho técnicamente Sí es Mickey Mouse Si te sabes esa historia Dicen que sí Es que le robó Querían comprarle Todo su catálogo A Cricri Disney Y les dijo que no Entonces le robaron A Pepe Grillo Pepe Grillo es Cricri Es idéntico el dibujo Fíjate Entonces él Para vengarse Hizo la canción Del ratón vaquero Que es Mickey Mickey Mouse Es un bully Que llegó Y llegó a molestarle Que llega muy prepotente Y dice No, conmigo no puedes Conmigo no se arma Y lo pone en una Lo tapa con un vaso O algo así Lo encierra Y el otro se enoja mucho Así de Güey, no me estés molestando No vales tanto Buena historia Gran historia Bueno, gracias Eso fue todo No, es que este programa Ya se convirtió En datos curiosos Estamos hablando de algo Y soltamos datos A lo bestia De todo tipo Ahora ya lo sabe Que además odiaba A los niños Cricri Ese es otro dato Pues igual que Dr. Seuss Ah, sí Dr. Seuss no era tan fan Nunca tuvo Y no quería Y decía Yo te los entretengo Pero no me los acerques Yo les vendo libros Págame Ajá Y yo te los entretengo Y no me molestes No me lo acerques Porque huele raro Sí, Cricri Pues que en la XCW Encontraron este espacio O sea, él encontró este espacio Como de un horario Para niños y tal Y entonces bueno Pues les compongo Canciones para niños Y fue un maestro máximo Pues es el más grande de México Sí Y parece que nunca Le cayeron muy bien Que digamos los niños De Latinoamérica Es que no sé si Amigos de Latinoamérica Ustedes que estén por allá ¿Escucharon a Cricri? Porque si les llegó El Chavo del 8 Y no les llegó Cricri Perdón, güey Perdón, güey No, el Chavo del 8 Es lo máximo Ya hemos discutido Ok, ya lo hemos discutido mucho Pero bueno, entonces Vamos a ver Esta mezcla está súper Súper interesante Y además se me hace como Ah, bueno A todos los dragones A todos los reptiles gigantes Les llamamos dragones Por europizar el pelo Siento yo Siento que es algo Muy como colonialista Decirle dragón a todo Porque andan queriendo Decirle dragón a Quetzalcóatl Y la neta, pues No No, es una serpiente En pluma Y hay algunos que dicen Que como tiene dientes En toda la boca No es una serpiente Pero si hay serpientes Con dientes en toda la boca Se llaman colúbridos Y existen aquí en México Entonces simplemente Es un colúbrido con plumas No es un dragón Entonces Eso siento que es lo que pasa Eso es lo que yo siento que pasa Pero bueno No sé si empezar Con los tipos de dragón Vamos a empezar Y luego contamos Unas cuentas, historias Porque hay historias Muy interesantes De cómo se puede crear Un dragón Pues les voy a contar Una historia De cómo se crea un dragón Que está súper bonito Hay una película de eso Ah no, esa es Cómo educar Ah, esa es para educar Y son nórdicos Entonces es Otro tipo de dragón Qué buena movie Qué buena movie Pero bueno Hablemos de los distintos tipos De dragones Hay nueve tipos de dragones En total De hecho por ejemplo Está el Tianlong Que es el dragón celestial Es el que cuida el cielo Cuida a los dioses Está todo el tiempo Atendiendo que los dioses No tengan necesidades Y cuida que no se vaya A caer alguno Porque aparentemente Son medio torpes No se vaya a caer alguno Luego está el Shenlong Como el de Dragon Ball Ajá Este es el dragón espiritual Que controla el viento Y la lluvia Ok Entonces todo O sea Es Sobre todo es como espiritual Y concede deseos Y consigue siete pelotas Nah Pero casi es Casi Pero de hecho es que Dragon Ball está basado En la leyenda De Viaje al oeste Que son Wukong Que es el Rey mono Ok Que es una leyenda Es una novela Que traté de leer En audiolibro Son cien capítulos De dos horas cada uno Hora y media Dos horas cada uno Y no pude Empecé Y dije Órale ¿Cuánto durará esto? Y yo así cuando chequé Dije No mames Doscientas horas No mames Esto va a estar demasiado largo No Doscientas horas Dos mil horas ¿Cuánto? ¿Cien capítulos de doscientas? ¿Cien capítulos de qué? Son cien capítulos De dos horas Ah de dos horas Entre hora y media Y dos horas Doscientas horas Wow O sea entre cien cincuenta Más o menos Tardas literalmente Diez días Un poquito menos De diez días Sin dormir Sí, sí Si no duermes Si no duermes No y mira Yo pensé Dije mira Puedo echármelo Mientras juego videojuegos Pero no juego tanto Claro, claro Y el creador de Dragon Ball Entonces Era admirador de esa historia De hecho Está muy basado En la mitología china Tiene varios elementos De la mitología china En particular Está Fusanlong Fusanlong es el dragón De los tesoros Que está muy cagado Porque es un poquito Como el dragón De el anillo De los nivelungos Que era un protector De un tesoro Así como Osmaug Que está basado En ese dragón Que se llama Fafnir Fafnir Se llamaba el dragón Pero bueno Es como un dragón subterráneo Porque hay dragones subterráneos Hay dragones de cielo Y hay dragones de tierra D-Long Es el dragón subterráneo Que controla los ríos Y los rachuelos O sea Él es como que Controla que funcionen chido Está el cul Quilong No culong Ese soy yo Qué tan sea el Gunly fans Van a ver Qué tan culong Está el El gong El gong long El quilong Está bien cagado Porque es como Un representante De el De la fuerza bruta Y del poder Y de la fuerza militar Y como ese tipo de cosas De hecho dicen Que es una mezcla De dragón con león Eso está bien chido Está el jinglong Que es el dragón alado Que normalmente no son alados Vuelan por sus poderes mágicos Pero este en particular Es alado Y es como mensajero De los dioses Así como el dios mercurio Curiosamente Ajá Entonces Es un mensajero Y representa como La libertad De hecho cuando lo pones En algún lugar Es que estás representando Libertad Y sabes que te va a dar Un mensaje Porque lo tienes al lado Ándale Al lado Así de Mándame el mensaje Mándame el mensaje Te aparece De lado Luego está El pan long El dragón Enredado Ok Es el representante De la sabiduría Y adaptabilidad Que tiene un chingo De lógica Porque algo que está Como enrodada Es como Se puede adaptar A lo que sea Así algo que se puede Doblar Profundo también Profundo Sí Tiene experiencias Y es también como Subterráneo También curiosamente Ah no Y es de agua Es como subacuático Más bien Más bien Está el Juan Long Que es el dragón imperial Que tiene Es el único que tiene Cinco garras Y está bien cagado Porque es representante De El El Emperador amarillo Ahorita vamos a hablar Más de él ¿Has oído de él? No Es como el primer Unificador de China Y no sabemos Si fue real o no Es como un personaje De esos que no sabe Si existió Medio mítico Medio mítico O sea hay cosas Era nieto de un dragón Por ejemplo Entonces Todos los dragones Amarillos Representan Al pedo imperial Al pedo de los reyes Y entonces Es madre Y finalmente Está el Teng Long Que es el dragón Atmosférico Que es el que El que cuida El equilibrio del clima Y equilibra Lo celestial Con lo terrenal Entonces están Todos esos dioses Digo Esos dragones Que está muy cagado Porque Como bien dijiste Antes Que estuvieron O lo dijiste al aire Creo que Son Hacen lo que Muchos dioses Hacen O sea son Lo que mucho Pensaría Controlen Este pedo Tienen casi Casi nivel De Dios En otros Que en otras Como culturas Entonces Pues está bien Interesante Oye Dime una cosa No sé si me voy a adelantar Pero todo esto Es arte O sea esto Lo empezamos a conocer Pero está dibujado Está dibujado Si Y eso Que Quien es Cuando O sea más o menos Que sabremos Mira Nos adelantamos un poquito Porque Nos adelantaríamos un poquito Vamos a esperarnos Porque es para orígenes Vamos Ahorita que te parece Si escuchamos unas historias Ok Porque vamos a ver Por ejemplo El origen mitológico De los dragones Como se supone Que se forma un dragón Ahora Esta es la historia De la puerta Del dragón O el Long Men Nada más quería checar El nombre Long Men Long Men Long Men Long Men Yo soy uno de ellos También Sague Sague Babo Si yo tampoco Quiero andar presumiendo Pero esos güeyes Si me dicen así como de Gracias por dejarnos Estar en tu club A pesar de que Apenas logramos Tú estás vendiendo Tu OnlyFans Todo el tiempo Es lo que estoy notando Por todo Adelante Disculpame Querido amigo Está bien Está bien Digo Cada quien Digo Digo Te está yendo bien OnlyFans.com Diagonal Goncuriel Ya está hecho ahí El OnlyFans No pongan OnlyFans .com Porque no sale Eventualmente Disculpa la interrupción Pero bueno A ver Esta Puerta que se llama Long Men Los hombres largos Significa literalmente La puerta del dragón Y cuenta la leyenda Que fue formada Por unos monjes Que veían como las carpas Las carpas Aparentemente Tienen un comportamiento Parecido Al del salmón Al menos eso Me hace pensar Leer esta historia Porque lo que se supone Es que se suben Contracorriente En los ríos Y andan en el río Amarillo Entonces Que de hecho es curioso Porque creo que los Koi Los japoneses También tienen Esta leyenda Y se supone Que si tu subes Por todo el río Amarillo Hasta Donde hay Una Cascada gigantesca Súper chingona Se me andaba Olvidando el nombre Me acordé de Fafnir Pero no me acordaba De cascada Entonces Cuando llegabas A la cascada Hasta arriba Había una Como portalcito Que pusieron unos monjes Porque al ver las carpas Como subían Querían premiarlos De alguna forma Bendijeron la puerta Bien cabrón Y todo el pedo Y supuestamente Si una carpa Logra brincar Desde el agua Y subir Toda la pinche Cascada Con el agua subiendo Puede pasar Por la puerta Y se convierte En un dragón Ahora Esta leyenda Es como la forma En la que te dicen Los papás Échale ganas En la escuela Tienes que pasar La puerta Del dragón Te dicen Porque eres una carpa Que está tratando De educarse Y te vas a convertir En un dragón De adulto Que está muy bonito Muy bonito Ahora Está la onda De el rey El emperador amarillo El emperador amarillo Es un personaje Sumamente importante Dentro de la De la mitología E historia De 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 China Supuestamente Es el que unifica China Junto con otro Emperador Que se llamaba Shen Nong En otras historias Se llama Gan No Yan Di No Gandhi Yan Di Y supuestamente Es nieto De un dragón ¿Por qué es un nieto De un dragón? Porque en algunas historias Shen Nong Es su papá Es lo que creen Algunos O sea Yan Di es el papá Del emperador amarillo Y supuestamente Un día estaba Una noche más bien Estaba la mamá Viendo las estrellas Bien rociada Y de repente La constelación De la osa menor La estaba viendo ella Y Se lanzó como una luz Bien cabrona De esas estrellas Y se embarazó Como con Jesús Mira Aquí no hubo pájaros De por medio Entonces Se embaraza De un De un güey Muy cabrón Que de hecho Crea la agricultura Crea el uso De la marihuana Ok Eso está muy chistoso Ok Pero Y ese es Shen Nong O Yan Di Y este personaje Después Se une con su hijo En algunas versiones Es su hijo Y Unifican China Completamente Y hacen La dinastía Han Que es una de las Primeras dinastías Y pues hay varias Historias De dragones Por ejemplo Hay un momento Donde se rompe Todo el cielo Se parten Pedazos de jade Y caen Desde el cielo Y Una diosa Se pone A pegar Todos los cachitos Uno a uno Y se pone A enmendar El cielo completo Y la única forma Que logra hacerlo Es con la ayuda De un dragón En la que se sube En su espalda Y se pone A unificar Todo el cielo Así Cachito Cachito Entonces Pues hay Como te puedes dar cuenta Son como buen pedo Los dragones En estas historias O sea Bueno En esta historia Que conté Sí O sea Son como Benefactores Son buen pedo Son benefactores Son como En los cuatro fantásticos Que hay unos Galactus Se quiere comer Los planetas Los The Watchers Así que nada más Están como Buena onda Pero esos güeyes No hacen nada Como que su onda Es que nada más Pueden ver Bueno de hecho Todas las historias De los Watchers Que valen la pena Es porque Deciden hacer algo De hecho Que no son ellos Los que inventan Ah no Espérate ¿A quién? Las Las Nova Corps Ah eso ya no sé Ya es muy profundo Para mí No es que bueno Es que según yo Es todo ese desmadre De Guardians of the Galaxy Pues ya va a salir La película nueva Y parece que ¿Cuatro? De los cuatro fantásticos Ahora sí la buena Yo no sé si Yo no sé si ahora sí Va a ser la buena Pues dicen que sí Está Pedro Pascal Entonces eso Es una buena indicación Pues es que No sé Yo ya le perdí la fe Completamente A Marvel No a los cómics A la diversión A la diversión No siento que Siento que ya están Muy enfocados En quedar bien En lugar de hacer Las cosas Porque me gusta Que salgan así Porque las primeras Fueron muy arriesgadas Fueron muy arriesgadas La de Iron Man Que fue la Es la primera De todo el universo Y Y la primera Bueno Güey a mí me encantó Porque Y tenía sus fallas Y todo Pero estaba como Comprometida con la historia No estaba tratando De quedar bien con nadie Estaba quedando bien Con la historia Contarla bien y verga Y ya no hacen eso Ya no están en esa onda Sí además todo el tiempo Están que Por un lado Qué padre Pero por otro lado Es como No sean tan novios Vendiéndonos nuevas cosas Entonces está la película Ah pero aquí está Este otro personaje Y esta otra trama Y está así como Que ya se siente Como que estás viendo Un comercial de otra cosa Güey En lugar de lo que fuiste a ver Ah yo quiero esto Nada más güey No me estás diciendo Pero tienes que ver Otras 15 No güey De hecho eso fue También lo que me pasó Güey O sea yo Yo me esforcé mucho Para ver Hasta el final De Endgame O sea para llegar ahí Viendo casi todo Ajá Y luego cuando empezaron A sacar series Y dije no güey Esto es tarea güey No valió la pena No si valió la pena Porque estuvo de huevos Pero lo que viene Ya no lo voy a ver Porque se siente como tarea Sí 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 Se siente como tarea güey O sea tienes que leer este Y tienes que ver este Y este y este Para entenderle a este Y si no haces otro No vas a ser de los que O sea puedes verla Pero no vas a ser de los que Sí no vas a ser de los que Entienden todos los chistes Y te obligan a ir a buscar La otra Qué lata Me choca güey Yo no quiero eso Yo no quiero tarea En mi entretenimiento Y además que mal Que no hayan hecho Una película de Hulk Ya con el nuevo Hulk Mark Ruffalo solo Es que como les falló Dos veces Dos veces Ya dijeron Y es que además Se supone que es el mismo Hulk Sí 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 yo lo sé Se supone nada más Que le cambió un chingo La cara por estrés Bueno no no el nuevo Ajá sí pero no ha habido Edward Norton De hecho está cagado Porque uno de los cómics Más vergas Y ya nos vamos A la siguiente sección Ajá sí por favor Uno de los cómics Más chidos de Hulk Uno de mis favoritos Es Planet Hulk Ajá Que supone que lo sacan De la tierra por culero O sea por andar Porque se pone muy loco Y allá Entra un coliseo Y todo lo que pasa En Thor Ragnarok Ajá Es Planet Hulk Que es bastante divertido Es muy divertido güey Bueno no todo lo que pasa Porque el güey Hace una revolución Y tiene un hijo Y la chingada Y hay más Hulk Ajá Y hay más Hulk Entonces O sea tratando de hacer Planet Hulk con Thor güey Sí 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 Y eso está como O sea que me encantó Esa película pero No deberían hacer un Hulk Ya para ahora sí Ir con el tema Este Una película de Hulk Basada Que lo intentaron hacer Con lo de Edward Norton Un poquito más En la serie De los 70 güey Sí Bill Bixby Lou Ferriño Del güey corriendo De un lugar a otro güey Con su mochila Con su mochilita Sus 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 Con sus Cuellos Larguísimos Setenteros Que además Agarraba la ropa De los tendederos Y les dejaba billetes Ay les dejaba una lana Está buena gente Está bonito güey De hecho Además está padre Porque eso estaba basado Originalmente En lo que se inspiró Se basó en dos historias De terror Ok Se basó en Jekyll y Hyde Ajá Y en En Frankenstein Para Luke Sobre todo Tú dices El cómic El cómic Cuando Stan Lee No sé si Stan Lee Fue el que lo escribió Pero creo que sí Se basó en esas dos historias Fue lo que Lo que escuché Ok Y de hecho Pues es una tragedia güey Porque es un güey Que no quiere los superpoderes Sino le cayeron Y son más como una maldición Que una bendición Pero la serie es buenísima Porque en realidad Puede controlarlo Si no se enoja Pero como también Le gusta mucho hacer el bien Y hay gente muy mala Se termina enojando Y la gente es culera Pues es que güey No puedes ser una buena persona De hecho es un buen mensaje Y vamos a cerrar con eso Esta sección Ok No puedes ser bueno En este mundo Sin estar encabronado Porque güey Es que no te puedes No puedes tener un sentido De la justicia Derecho Y ver este mundo Y decir todo chido No puedes Tienes que en principio Enojarte para actuar Entonces O sea exacto güey Claro Entonces güey O sea sí Si ustedes se enojan Tienen mal humor Tienen exabruptos Es que son buenos Puede ser Puede ser que sea por eso A lo mejor se enojan Porque hay gente buena Que les entorpece Sus planes malignos A lo mejor ustedes Son los que harían enojar a Hulk Ajá exactamente Pero si no Tal vez ustedes son los seres Entonces si te enojas Por cómo está el mundo Siéntete bien Eres como Hulk Vámonos a la siguiente sección Orígenes Pues bueno Bienvenido de nuevo Gracias De la animación Y de una práctica Que tuvimos aquí Fuera del aire Muy interesante Muy interesante Pero bueno Hace rato Preguntaste De dónde ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo los conocemos? ¿Quién los dibujó? ¿En qué cosa? Pues mira Resulta Que tenemos Un tallado En jade De seis mil años De un dragón Seis mil Putos años Cuatro mil años Antes de Cristo Más o menos Es lo que le calculo ¿Pero qué es Que es un tallado En jade? Una pieza de jade Tallada O sea Una cosa chiquita Una piecita De Es como una C Mira es más Te lo voy a Enseñar Se lo voy a pasar A ver si ahora sí No se me olvida Pasarse La clásica La clásica La postproducción De cuatro mil setecientos A dos mil novecientos Veinte Dos mil novecientos Veinte Antes de Cristo Qué bárbaro Entonces es Sumamente antiguo Tenemos Pinturas rupestres De igual Seis mil años De antigüedad Donde se Se muestran dragones Entonces Aparentemente Esta idea Viene desde hace Un chingo Ahora Mencionamos Al emperador amarillo Esto está bien interesante Resulta que Mucha gente cree Que cuando unificó China El emperador amarillo Le pusieron Había nueve tribus Que estaban compitiendo Entre ellas Y cada uno Tenía un animal sagrado Y pusieron Todos los animales sagrados Dentro Del dragón Y es por eso Que son tan específicos Está cañón Panza de almeja Me da mucha risa Está de risa eso Pero Según lo que escuché Parece ser Que es porque Está protegida Con una concha Entonces es sumamente dura Pero en otras versiones Es panza de rana Entonces a lo mejor Es panza suavecita ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por dentro Acaba siendo suavecita Sí, por dentro Es suavecito No, la rana Es suavecita Por todos lados De hecho Por eso se están extinguiendo Porque por osmos Si se les mete En la contaminación Y se están muriendo No me hace gracia De hecho Los primeros en irse Son los Los antivios Con las grandes extinciones Al menos en esta Los primeros que van a chingar A su madre Van a ser ellos Te va a encantar Rapidísimo Tiene que ver con los reptiles Los dragones No los anfibios Que en Cancún El otro día Un cocodrilo gigantesco Se metió al hoyo 18 De un campo de golf Mamalón Porque fui a jugar Porque ahora estoy jugando golf No, ya Ahora sí Ya eres todo un Me llamó mi amigo Mauricio Jugamos golf Y es noticia Que en el hoyo 18 Vio un cocodrilo gigantesco Y un coreano Que estaba jugando golf Creyó que era utilería Y se sentó en él Y todos los que estaban Jugando con él No Allá soy No mames No te pases de verga Se sentó en un cocodrilo Se quitó Se quitó No lo mordió Y el cocodrilo Y ya se va a la chinga No mames Que bueno Seguro ya había comido Porque si no Se hubiera echado Una comida coreana Bien sabrosa ¿Qué tal? Güey Me recordó a Happy Gilmore ¿Te acuerdas de Happy Gilmore? Que el coach no tenía mano Porque se le había comido A un cocodrilo Tienes toda la razón Pues aparentemente Es más común De lo que pasamos En los campos de golf De Florida Imagínate Igual que en Cancún Pues es que está lleno No puedes evitar Que se metan No güey Pues no mames No y además En el caño Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral Caño Cañaveral Caño Cañaveral Donde salen los cuetes Caño Caveral Caveral Estaban saltando los cocodrilos Ahí por donde andaban Poniendo todo el equipo Y los cocodrilos Se saltaban Las pinches Bardas Entonces tuvieron que hacer Un tipo de barda especial Que sube Y luego se va Hacia atrás Para que se caigan Porque seguían trepándose Y además Corren cabrón Corren Son como iguanas Como iguanas No mames Se ve mucho más terrorífico Que una iguana Luego te paso un video Porque si tengo un video De eso güey Y se ve mucho más terrorífico Que eso Pero bueno Pero bueno A ver Entonces tenemos registros De esta madre Y pues si puede ser Que haya sido Mezclado de muchos animales Por esta onda Del emperador amarillo Ahora Obviamente lo del emperador amarillo No pasó hace seis mil años Entonces aparentemente La idea del dragón Ya venía desde muchísimo antes Y ese Pues si es como integral Aparentemente en toda la historia De China güey Ha habido dragones güey O sea desde que empezó La pinche civilización allá Ahora Hay una cuestión Que puede explicarnos Por qué creían en dragones Desde hace tanto pinche tiempo Ok Resulta Que ahí en China En donde Más o menos Donde creen que surgieron Las civilizaciones Eh Había Hay A la fecha Chingos y chingos De lugares Donde hay fósiles De la época Del jurásico Y el jurásico tardío Entonces hay un chingo De saurópodos güey Los saurópodos Son los del cuello largo güey Así como el brontosaurio Y el apatosaurio Y todos esos güey El brachiosaurio El brachiosaurio Había un chingo Entonces puede que se hayan encontrado El fósil güey Del cuello güey De una de estas madres Y dijeron Ah pues es una serpiente Larguísima güey Pues está aquí muerta güey Pues es un esqueleto Se ve Es curioso Porque en Europa Pasa lo mismo güey De que encuentran De hecho creo que en Colona güey En Alemania Eh Encontraron un cráneo gigantesco güey Y a la fecha todavía lo tienen ahí Y durante muchísimos años Toda la edad media Pensaron que era un dinosaurio Digo que era Que era un dragón Y hasta que descubrieron Los dinosaurios Y dijeron Pues eso es güey Chinga No escupía fuego Carajo Sí exacto No escupía fuego Un animal con cuello largo O sea por ejemplo La jirafa Tiene como muchas vértebras En el cuello No tiene las mismas vértebras Que tú y yo Ok Nada más Son más largas Sí De hecho está bien padre Porque las jirafas Tienen válvulas Y creen que también Los aurópodos En las venas del cuello Tienen válvulas güey Entonces Cuando bombea el corazón Sube la sangre Y se cierra la válvula Entonces así es como Son válvulas ante gravedad Para que no se le regrese La sangre Cuando está subiendo Del corazón Entonces es muy probable Que también Los aurópodos Estuvieran así Tuviéramos Datos curiosos Entonces Pues bueno O como el nuevo programa ¿Cómo se va a llamar? No, no, no No digas nada Todavía no está ¿Qué dije? ¿Qué dije? Todavía no No, no Pero sí te voy a invitar Pero sí viene Pero sí te voy a invitar A mi nuevo programa Va Ya hablé con Iván Juárez De una vez te lo digo Aquí mismo Para ver si Círculo Rojo Me lo produce Y ya accedieron Uno más De la familia De Círculo Rojo Y estoy feliz Casi seguro 99% seguro Que se va a llamar Tu película favorita Donde tú me dices ¿Cuál es tu película favorita? Y programamos La grabación ¿Qué te voy a decir? Y yo ya vengo Súper conocedor De esa película Y todo lo que pueda Más todo lo tuyo Excelente Oye que padre Y quiero pedirte Que seas mi padre Oye yo encantado No mames Va De hecho hasta ya Sé la película A mí me la de una vez Del gran Lebowski Una de mis películas favoritas Los hermanos Coen Sí de los hermanos Coen Normalmente es como Que la primera que pienso Cuando me dicen Así una película Que quieras recomendar Entonces le damos Siempre pienso en esa Va Le damos O podría ser Hermano ¿Dónde estás? No, no, no Vamos con esa De Big Lebowski Sí porque además Creo que es de las películas Que más he visto en mi vida Estén atentos a mis redes En Goncuriel Ahí va a salir En Instagram En Facebook En todos lados Bueno A ver Entonces Tenemos todo esto De los dragones chinos Ahí sí Y yo de que Ah sí es cierto No pues güey De hecho está padre Normalmente pasa No pero estamos hablando De cosas muy muy chidas Sí güey De hecho es que es lo cagado De este programa Como que empezamos a hablar De una cosa Y terminamos hablando De 20 Así es Pues bueno Está muy cagado Porque hay como Hasta tipos de dragones Que son como Los dragones Que ponen En La arquitectura Eso está bien cagado Porque Tiene un nombre De dragón Para cada 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 Dragón ornamental Y se supone Que son Nueve Ah esto es otra cosa Güey El nueve Se repite un chingo De veces Porque si te fijaste Son nueve tipos De dragón Luego son Nueve Elementos De diferentes animales Que tiene Y se supone Que uno de los dragones El dragón celestial Más cabrón Tuvo nueve hijos Que son Estos nueve hijos Que son los que pones En la arquitectura Entonces por ejemplo Está El Yassi Que es un dragón Que le gusta matar Güey Entonces lo ponen En las espadas Así entonces Sí En el mango Ves que lo ponen ahí Ese es el Yassi Luego está el Shishi La de Elia A ese No lo dejan salir En Instagram No De hecho Le tapan la cara Para que pueda salir Lo blurean El Shishi Le encanta la literatura Entonces está En Lo ponen En las tumbas Güey No sé que tiene que ver Una con otra Pero bueno Eso es lo que dice Como que no encontraron Otro uso práctico Sí No encontraron Otro uso práctico Dijeron Bueno En las bibliotecas Supongo que también lo ponen Lo sé Deberían El Qnew Que les encanta la música Entonces lo ponen En instrumentos A ver Hay uno que está En las campanas Que es el Pulao Que de hecho Está bien padre Porque ponen un dragón Donde se agarra La cuerda de la campana O sea como que De la agarradera Y ese dragón Es el Pulao Y es ¿Qué le gusta? Les gusta gritar Son ruidosos Entonces por eso Van en las campanas Ok Entonces está Está bien padre El Swan Ni Que les gusta sentarse Entonces están en la base De los ídolos budistas Ah esto también Está muy interesante Porque aparentemente Pues es que están Desde antes del budismo Pero en el budismo Les dieron cierta importancia Y como que lo exportaron Para un chingo de lugares Porque terminó también Hasta en el sintoísmo Que es la religión japonesa Que es una religión animista Y he hablado un poquito de ella Que es súper interesante A mí me gusta mucho Porque no tiene como dioses Y no tiene espíritus Entonces hay espíritus mayores Que son como dioses Que se llaman kamis Y luego están los yokais Que son espíritus menores Que son como medioculeros Ok Y está padrísimo Es una Es creo que Yo creo que La religión con más monstruos En toda la historia Qué cañón Está bien padre Entonces de hecho Se va de exportación A Japón Y allá se llama río Ok Entonces Y río por ejemplo El hotel Y eso también Debe venir de ahí Hay un hotel río Sí Ah pero el río Con i latina ¿No? Ah sí Ese es un español Creo que es un apellido español Ah ya Nada que ver Es como el Barceló Pero el personaje De Street Fighter Ese sí se llama dragón Ok Ese sí se llama dragón Y hay un chingo de ninjas En los videojuegos Que se llaman río Y se llaman así Y el dragón Siempre es un símbolo También de las artes marciales Sí Porque es muy poderoso Es buen pedo Pero es poderoso Hay una categoría Hay una categoría También por colores Que no se me olvidó decirlo Ah ya De hecho depende del color Puedes saber un poquito Cómo es el dragón Y a qué se dedica Por ejemplo El dragón amarillo Esto está bien interesante Durante muchísimo tiempo Estaba prohibido Que trajeras tú En tu ropa O en cualquier cosa Un dragón de cinco garras Podría que te mataran Si lo hacías Se te iba un dedo extra Y te ibas a la mierda Porque como era El dragón imperial El dragón amarillo No podía traerlo nadie Más que el emperador Entonces De que el hijo del emperador Salió a dar un paseo Con su playera Y toma Que lo matan en la plaza Ajá No yo sí soy Porque yo sí No pero no podía salir ¿No te acuerdas Del último emperador? Ah sí 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 O sea tenía una ciudad Imperial para el mismo Pingyi Alguna cosa así se llamaba Algo así no me acuerdo Piense que el último emperador Es una historia muy apasionante De literalmente El último emperador de China Que fue Acabó siendo una mascota Imperial de los japoneses Es una historia Súper apasionante Y la película es muy buena Ganó el Oscar Los japoneses han pasado bien Cabrón de verga Con los chinos En varias ocasiones Es del 87 Anuel Oscar La mejor película Sí No acabó siendo tan clásica Pero si se atreven a verla Es muy buena Y es una de las películas Biográficas Notables En que empieza Cuando nace el personaje Ajá Y termina cuando muere Así completa 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 La vida Nada de flashbacks Nada de cosas Todo contado Y si está bien contado Porque ahorita hay una Como una modita De hacer películas De De vidas completas Y nada más te ponen Como Y no Como la de Napoleón Que es malísima Por supuesto O la de Ponen momentos Y eso no es La de Freddie Mercury Malísima De hecho Vi un crítico de cine Que le llama Películas de greatest hits Porque es como Los momentos más importantes Pero no están ligados No te llevan a nada No funciona Yo soy muy fan De Queen Y de Freddie Mercury Y la película Se me hizo una decepción Creo que el actor Que es Remy Malek Que ganó el Oscar Lo hizo muy bien Es un gran actor Y creo que la película No le dio Nada que hacer Sin embargo Ganó el Oscar Porque que bien lo imitó En la escena del concierto Eso no es una película No Eso es un cover Napoléon es una mamada También Y esa fórmula Está muy mal hecha De poner momentos O cuentas la historia O cuentas un momento De la vida del wey Sí, claro Una de dos La de Freddie Mercury Tiene sus momentos duros Por lo de la enfermedad Pero no es una película Biográfica No Sí, pues Y esta sí cuenta La vida completa Digo Y también Y digo Se salta muchas cosas Obviamente Porque tienes que irte Por las cosas Que realmente Marcaron su vida Que hicieron historia Que cuentan su historia De hecho Hay una regla En el cine Que a mí me gusta mucho Cuando estás escribiendo En el cine Que es Si no está basando La historia No lo pongas No lo pongas De hecho Es un típico error En los musicales Ajá Todo esto que nos hemos burlado Tanto bien estando Lo hacemos mucho De las canciones Que son espontáneas Y todo el mundo Se sabe la coreografía No nos llamaría la atención Si no fuera porque Detienen la trama Sí, de hecho Cuando la canción Avanza la trama Ni cuento que da Son una maravilla De hecho Un ejemplo Que de hecho No sé cómo funcionó También Cats Ah, sí No, no La película fue La película fue Destrozada Pero es que nada más Funciona en teatro Porque las canciones Están bonitas Pero no tiene historia No tiene historia Es un poema Tras otro Ajá Cada gato tiene su canción Y al final pasa un pedo ahí Una cosa bien rara Sí, bien rara Pero es una obra Y se vuelve mágico El gato se muere Y además Cats Cats está basada en un libro De poemas de gatos Es que eso tiene sentido Eso no lo sabía Fíjate Está basado en un libro De poemas de gatos Y entonces Es así O sea Cada gato tiene su Su historietita Y ya Y es una obra de arte O sea Tú ves Cats Yo la vi en los 80 Era Yo la vi de niño Alucinante Que tenía una corcholata gigante Sí Una llantota Una bolsa de papas Sí, sí Sí me acuerdo Era Era Sí era impactante Los vestuarios Y todo Pero es que vas a ver eso No vas a ver una historia Vas a ver un conglomerado De canciones Vas a ver un álbum De música Ajá, exacto Ajá Y con coreografías Y la mamada Pero cuando sí Te están contando una historia Y de repente Y te la detienen Es que cuánto te amo No, no Que cómo te amo Te amo, te amo Es que ya sé que lo amo Ya sé que lo amo Ya está establecido Sí, güey Sí, de hecho Entonces Prohibidísimo Ponerse el dragón en la ropa Prohibido Si tienes cinco garras Cinco garras ¿Puede tener cuatro? Ok Ahora, vámonos a ver un poquito Del Zodíaco Porque el Zodíaco También tiene un dragón Ah, el Zodíaco chino El Zodíaco chino Ok Es curioso porque hay quien dice Y me lo habían dicho Y yo decía ¿A poco? Yo no sabía eso Y investigué a ver si era cierto Y parece ser que no Parece ser que lo dicen En lugares que no es China Ok O sea que es más Es muy preponderante la historia En lugares que no es Ya No es China Ajá Y pues dicen que todos los animales Los once animales del Zodíaco Forman al dragón Como Voltron Como Voltron Ok El dragón es un Voltron De los otros once Entonces que por eso tiene Que tiene los Los bigotes de la rata Y Cosas así Ok Las patas como de gallina A veces como que se las ponen también Así como garras Como de águila Ajá Creo que eres buey Ay Sí Ya sabía yo Me lo han dicho mucho Toda mi vida A ver A ver A ver A ver Ah no eres mono Ay sí Soy muy mono Eres bien mono Venme nada más Yo soy gallo Ay eres mi gallo A huevo Por eso te quiero de padrino En mi programa Yeah A huevo No Y va a estar bien chido ese programa Me cae De amadas Además tengo el honor De que fui yo tu padrino acá Sí Es un programazo Sí De hecho yo estoy muy orgulloso Del bestiario Muchas gracias Muchas gracias Y muchas felicidades A ti también Por este nuevo proyecto Gracias Va a estar bien padre Tu película favorita Bueno A ver Vámonos a hablar De la cultura Donde vemos dragones chinos Vamos a hablar de De Wushu En Mulan Vamos a hablar de Ok Sí En todos lados Hay muchos dragones chinos En Shenlong En Dragon Ball Hay muchos lugares Donde puedes encontrar Y ahí sí nos podemos divagar Bien padre Que lo hemos estado haciendo De todas maneras Pero acompáñenos Venga En la cultura Bienvenidos De regreso Pues vamos a hablar De dragones chinos Y de otras cosas Mi mamá es dragón Mi hermano creo que también Mi hermano también es dragón También un tío mío Ah no Ese es dragón Ah ok Nada si es otro signo ese Creo que es el El signo de la Si hay uno que es cerdo De hecho El signo de la abundancia El signo de la abundancia De hecho es más A ver vamos a ver Cuáles son todos los animales Porque está interesante Es el A ver Esto está muy chiquito El mono El conejo No creo que mi papá era conejo Creo que mi papá era conejo Cerdo También el El borrego De hecho está bien cagado Porque en China La gente nadie quiere Que su hijo nazca Con la signa del borrego Así Porque son así como Seguidores Y son Sí borregos Como borregos De hecho De hecho está cabrón Porque supuestamente Como que el dragón No tiene así como Características malas Y mira yo he conocido Dos así muy de cerca De mi mamá y mi Si tienen defectos También eh O sea Es así como que digas Que bárbaros Son perfectos Porque son humanos No dragones Que de hecho está cagado Porque un dragón Se podía convertir en humano Cuando quisiera Ok Eran shapeshifters Ya Esto está padre Pero podían hablar Y así comportarse Sí todo O sea es que eran como Eran dioses Está muy cagado Dungeons and Dragons Si sabes Si topas Sí claro No creo que hayas jugado Nunca Sí no Tú juegas golf A mí La gente que juega golf No juega No juega Dungeons and Dragons Pero podría yo ser El primero que haga las dos Eso estaría padre De hecho De hecho yo tenía Un proyecto ahí No sé si Quiero retomarlo Pero Pero quería invitar A comediantes A jugar Dungeons and Dragons Qué padre Estaría bien padre Porque es un juego De creatividad Ok Es un juego De contar historias Crear historias Creas historias Tú escribes Tu personaje nada más Yo te pongo la base Si yo soy el Dungeon Master Yo te pongo la base Te digo Aquí estás en esta situación En este lugar Está esto Está esto Esto Tú qué quieres hacer Ya Y tú Vas entre todos Vamos hilando la historia Ok Entonces está bien padre En Dungeons and Dragons Los dragones Están codificados Un poquito como aquí Ya Por colores Ok Que de hecho No he dicho los colores Chingoso No lo he dado A ver Dije nada más el amarillo El rojo es el de buena suerte El negro Se relaciona con la venganza Y son como medio malignos Los dragones negros Los verdes Son como de la creación Son dragones muy creativos Tienen que ver con la vida nueva Los azules tienen que ver mucho más con el agua De lo que normalmente tienen Tienen que ver un chingo con el agua Los Dorados son de la abundancia Y los blancos tienen que ver con los metales Y con la pureza Ok Con los metales y con la pureza Entonces Está esa categorización En Dungeons and Dragons Los De cromáticos son malos Y los metálicos son buenos Entonces Por ejemplo El dragón negro Viven en los pantanos Y son bien acas El dragón verde Vive en los bosques Pero también les gusta vivir cerca de la civilización Para estarlos Manipulándoles Y sacándoles chingadera en media Los rojos Son violentos De amadres Viven en montañas Smaug Smaug es uno rojo Los blancos Son como perros Son como pendejos Luego los metálicos Así por ejemplo Los plateados Son Son Súper Les encanta Creo que la cultura Son así como súper chidos Los Los Dorados Son como Súper Apegados a las leyes Entonces son como Tratan de ponerse como reyes Y dominar a todo mundo Y controlar Que todo el mundo se porte bien Son buenos Pero Son medio controlados Está como súper interesante Todo ese desmadre De la mitología Y mucho siento que lo agarraron de aquí O sea Porque se convierten en humanos Los dragones Y andan entre la gente Y todo ese pedo Entonces Siento que agarraron De las dos mitologías Que más fuerte tenían los dragones Y los mezclaron bien bonito Y eso me hace muy padre Muy bien Impresionante Pues bueno Impresionante Impresionante Perdón Sé que estuvo medio de hueva Todo eso No, no, no Estoy Atónico Pues bueno Como dijimos Bueno Creo que en esa Salió una película Que se llama Shang-Chi ¿No? De Marvel Ah, no sé Y los anillos del poder O algo así Ok, ya me perdí Yo en eso Sí, güey Pues es como Era Es como Un superhéroe Que aparentemente existía Yo nunca había oído hablar de él Nunca había oído hablar de él Que se supone que es un Como Kung Fuita Ok Un Kung Fuista El super cabrón Ajá Y sacaron la película Y ahí sale un dragón chino Super verga Nada más vi un cachito De la película Así donde salió de algo Y dije No sé de qué se trata La película Te digo Yo ya no voy a ver Películas de Marvel Y esas dicen Que no estaba tan mala Ok Creo que fue la que salió Después de los Inmoribles Es que hicieron Es que hicieron un desvergue Con el Doctor Strange Güey Que ya era de ¿Tú viste la de La de que sale Angelina Jolie? Que son como los inmortales ¿Cómo se llama esa? Que sale Salma Hayek Los impensables ¿Los qué? Los Eternals Los Eternals Los Eternals Los Eternals El de Salma Hayek también De hecho yo conocí un grupo Tenía un Conocí unos güeyes Que eran un grupito De amigos Güey Que estaban bien raros todos Y les decía Los Unfuckables Los Incogibles Me da mucha risa Porque estaban bien todos Imagínate Para que yo les dijera Que estaban frikis Imagínate Pero me dan mucha risa Pues sí güey ¿Tú viste Mulan? Vi Mulan Ahí sale el dragón ¿Tú viste el remake? No, nunca Creo que quitaron al dragoncito Sí, quitaron al dragoncito Qué chafa güey Sí, verdad Hubiera estado de huevos Que salía un dragoncito Ni madre Pero así bien fregón Bien verga Así como O ya un rollo esquizofrénico De ella Ajá güey Sí, porque es tan buena Guerrera Así como Juana de Arco Ajá Que ya se comunica Con Dios Con Dios Ya está hablando Con dragones Está hablando Con los ¿Cuáles serán? Los mensajeros A lo mejor Es un mensajero De Dios Dice No, yo hablo con un dragón Que es cañón El Jinglong Tan cañón Que es don dragón No, soy mondragón Soy el Soy el que vine a decirte Nada más una cosa Soy licenciado mondragón Le traigo los papeles De su subsidio Servido Y se va güey Era para firmar La liberación Del hospital psiquiátrico Pero creo que todavía No está listo Creo que ya todavía No está listo Es esta de huevos Pues sí Y pues tú has visto ¿Quién no ha visto La danza de los dragones chinos? Ajá Originalmente parece ser Que esa danza estaba hecha Para llamar a los dragones Para que lloviera Y era como la danza De la lluvia Y de la fortuna también Ok Que parece ser Que es mucho más antigua De lo que podemos imaginar Orale Y has visto Cuando van brincando En palos Ajá Y luego se cae uno Y todos se rompen su madre Sí, verdad Son esos cuates Que están ahí ya pirados Con sus este Está bien maníaco Creencias Porque funciona como El caballo de disfraz De caricatura Ajá O sea que vas agarrado De la cintura Del otro Y se cae uno Y vale madre todo Sí, güey Sí, sí, sí Pero si hacen unas acrobacias Bien vergas y todo La neta sí está bien padre Yo soy fan Sí, es muy bonito Sobre todo estéticamente Creo que este año Es del dragón, ¿no? Ah, sí A ver, déjame ver Ya no es el de la rata Creo que era el año pasado Sí, este es dragón Ah, qué bien Estamos en el año del dragón Pues qué apropiado Siempre lo supe De hecho lo hice a propósito Bien De hecho, sí Supone que este año Va a ser muy bueno A mí no me ha empezado Muy bien el año No me digas No Ah, pero va a mejorar Esperemos que sí Porque supone que este es El año chingón Porque es el año del dragón Eso Entonces tenemos que ponernos Las piras, muchachos Porque el último fue en 2012 Son 12 signos Entonces, pues Si la matemática no me No me miente Este es año del dragón Ok Traten de tener hijos este año Para que se hagan El buen año No los tengan cuando El borrego Porque su vez Nomás van a seguir Y no los tengan cuando Cuando su salud reproductiva Lo diga Ténganlo ahorita Ténganlo ya No los tengan cuando Sea conveniente Económicamente Ténganlos ahorita Ahorita Pónganle pausa Y vayan a tener sexo Con una persona Sí Si no tienen con quién Pónganlo en los comentarios Hagan un homúnculo Pónganlo en los comentarios Y ahí se pueden encontrar Es mejor que Tinder Porque es gente que ya Tiene un gusto muy específico La gente que le gusta El bestiario Oye, sí De hecho debería de Haber una app de citas De bestis De bestis Para los bestis Que están Solteros Así es Y ahí se pueden encontrar Alguien igual de nerd Que ustedes Que les gusta la cultura Y los datos curiosos Así es Igual de guapo que ustedes O lo contrario Ajá Digo Lo que ustedes quieran Exacto Lo que ustedes quieran Pero bueno Pues ha sido un gran episodio Qué deli Sí La he pasado Ha sido súper a gusto Bomba Bombástico Bombástico Hablamos de un chingo de cosas Que no solo fue de dragones Oye Sí, qué bárbaro Pero bueno Esperemos que Que no les haya afectado La experiencia No, pues aprendieron No, pues aprendieron hasta De cricri Sí, verdad Y del ratón bajero No en cualquiera No en cualquier programa Escuchas este tipo de cosas ¿Cuándo vas a regresar? O no estás haciendo stand-up ya normal Ya voy a regresar De hecho mi primer show Va a ser en el 4-20 En el show Mi primer show de regreso Y ya voy a De hecho Sí, ya, ya, ya Ya sabes a qué voy Sí Te quiero invitar el martes Algún martes Sí, yo encantadísimo De hecho ya voy a regresar Entonces Voy a regresar este 4-20 Aquí en el 139 Voy a dar show Pero que es 4-20 Es una fecha también Además del 4-20 Es una fecha del 4-20 El 4 de El 20 de abril 20 de abril Va a haber un evento Aquí en el 139 Muchos comediantes Va a haber Cosas muy padres Entonces Si es 20 de abril Va a haber hasta DJ Creo, ¿no? ¿Ya no? Ah, ya no va a haber DJ No hay DJ No hay DJ Pero tal vez el 23 de abril Ah, va a haber un show En el Huoco Y en el 139 Va a ser un show De dos pisos Huoco y 139 Y tal vez Si eso es el 20 de abril El 23 que es martes Podrías venir al show Estaría padrísimo Pues, ¿por qué no? Hagámoslo Sí Sí, sí, sí Sí, porque ya quiero regresar A hacer algunos chistoretes Que no tenga O sea, que no sea el show Del origen de todo Bueno, el Showcase Es un show Donde hay Un montón de comediantes Muy buenos siempre Muy buenos Algunos son famosos Otros tal vez No los conocen tanto Pero todos son excelentes Pero todos son buenos Todos pasan por un control De calidad Un control de calidad Y no revelamos el elenco Nunca Ahorita, bueno De sorpresa Y porque estamos aquí En el vestiario Podemos anunciar Que el Conde Fabregat Va a estar el 23 de abril Pero vengan Y siempre es increíble Y los boletos Están en boletia Se llama El Showcase El Showcase 9 de la noche del martes En el 139 Aquí en Nuevo León Y está padrísimo Porque todos los martes Tienen show Y neta Está padre Porque es este tipo De show Que puede regresar Porque vas a ver Comediantes distintos Cada vez Nunca es lo mismo Sí Literalmente un showcase Un anaquel Así es Un muestrario Un muestrario El muestrario Del Conde Fabregat Ah, el muestrario De Don Curiel El muestrario de comedia Sí Está padre Muchas gracias Por la invitación Cuenta conmigo Gracias Y pues de hecho Hay algo que quieras anunciar Nada más eso Ya anunciamos que viene Tu película favorita Eso es También tenemos El desprecio de la historia Donde hablamos de historia universal Con comedia Y el curso de stand-up comedy Que también tengo el gran orgullo Que el Conde Fabregat Tomó mi curso De hecho Y bueno Pues ya obviamente Él era un actor Genialísimo Y súper cómico Pero dijo Quiero aprender esto Y el gran orgullo Que tengo De que haya hecho eso En mi curso Y eso fue hace muchos años Ahora ha evolucionado Es en línea Súper fregón Muy enfocado Porque los pongo A hacer su presentación Con pausas y todo En una simulación Como con público Órale Donde Digo Los compañeros son el público Claro De hecho A mí me ayudó mucho eso Y cuando salen al escenario Dan risa Estoy súper encantado Muchos están triunfando Por supuesto Bueno Empecemos Se siente muy bien eso Porque cuando tienes Un público de gente Que está aprendiendo Igual que tú Que sabes que no te va a juzgar Porque está aprendiendo Igual que tú Te sientes mucho más tranquilo Y das los primeros pasos A subirte A hacerlo al escenario O sea Yo para cuando me subí Al escenario Yo ya sabía Que daba risa Por mis compañeros Dije ok A lo mejor están viéndose Bien 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 amables Ahora vamos a probar Con un público Pero sabes Que no se están viendo amables Porque hay compañeros Que no dan risa Y sí exactamente Y entonces también a esos Me los traigo en fría Entonces para que todo mundo De risa Entonces goncurial.com Diagonalcurso Y ya es el único anuncio Que te agradezco mucho Sí Aprovechen De hecho si quieren Aprender a hacer comedia Él es un gran maestro Gracias Yo aprendí Sobre todo Aprendí a escribir Que eso fue lo que me sirvió mucho Es lo que realmente se necesita Sí Para que ya tengas Eso De escudo La estructura cómica Sí exacto Porque ya una vez Que te subes Si ya tienes Ya sabes que esto funciona Entonces ya te puedes dar vuelo Y ya de ahí improvisas Improvisas Juegas y todo Que ya juegas Con un tiempo de cancha ¿No? Así es Al principio Al principio Te subes A decir tu guión Como si fueras noticiero Yo también les enseño mucho A no hacer eso Sobre todo Porque ya se está poniendo Perra la competencia Muchísimo estandopero Y muchísima gente Cabaretea Sí juega con el público Entonces como no Tú tienes que tener un texto Pero en realidad La base del estandop Es conectar con la gente Exactamente No y al principio También es como O sea Digo Son partes O sea Vas creciendo Es como cuando empiezas Con las llantitas De la bicicleta Y luego te quitas Las llantitas Y un día te caes Y te rompes Madre no pasa nada Te levantas Te quitas el polvo Te dices Ay no Lo doy risa Y luego ya el día siguiente Eso es otra vez Así es Pero pues bueno Pues muchísimas gracias Por venir Yo también quiero anunciar Voy a estar Recuerden Recuerden Voy a estar En Puebla Se tuvo que cancelar Vamos a reagendar Lo siento muchísimo Fue por problemas De salud familiares Sin embargo No se cancela Morelia Que viene La próxima semana Este fin de semana De hecho Vamos a estar en Morelia Y en un par de semanas más Voy a estar después Ahí en el clandestino Ay lo máximo En Tecámac Estado de México Entonces si les queda ahí cerca Cáiganle Que va a estar a todísima madre Y pues Ahí nos vemos Por cierto Ay ya voy a grabar mi especial No me digas Antes de eso Porque eso es más especial Que lo que yo voy a decir Voy a Y el otro día me buscaste También para platicar de eso Voy a incursionar Como actor de teatro Ah si La obra de teatro Y es nada más breve Aire de Napoli Una comedia de vendedores Buenísima La fui a ver Me encantó Platiqué con los productores Con el dramaturgo Y la gente Involucrada Les dije Estoy fan de esto Nos invitaron a mí Y al doctor Stern El desprecio de la historia Ser sus padrinos En fin Dije está buenísimo Y que me proponen Intégrate Y nuevo personaje Pero lo creamos Alrededor de toda la historia Está increíble Estamos en los ensayos El estreno va a ser aquí En el 139 El 13 de abril Que es sábado Los boletos están en Boletia Y tenemos una temporada Más larga en otro foro Pero me encantaría Que vinieran al estreno Si pues creo que ese fin de semana Yo estoy en Morelia Entonces si andan en Morelia Cáiganme a mí Si andan aquí en la Ciudad de México Cáiganle el algoncito A ver la obra de teatro No está bien Vayanse a Morelia todos Ah, no No pueden ir todos a Morelia Que se van a acabar los hoteles No, si están aquí En la Ciudad de México Cáiganle Cáiganle a Congón Curiel A ver esa obra Aire de Nápoles Aire de Nápoles Aire de Nápoles Son botellas de aire Ah Y es hasta el aire Hasta el viento tiene precio Ah, es como Hasta el viento tiene miedo De acuerdo ¿Cómo será un viento Que tiene miedo? Es que le hace Uh ¿Cómo es? Eso es una Ay Ay no Sí Bueno, entonces Y pues bueno También ya debería Denunciar esto Vamos a dar dos funciones El 25 de mayo Aquí en la Ciudad de México Vamos a grabar El origen de todo Ya ahora sí se Se despide ese show Bueno, después de ese show De la grabación Voy a dar un par más En algunas ciudades Porque todavía van a ser Como dos meses de edición Y de trabajo Todavía hay dinero Que obtener Ajá No, y pues güey De hecho La cosa es que De hecho se ha dicho mil veces La comedia Es como el porno Ajá Siempre es mejor Si estás ahí No, o sea Sin duda La conexión que se hace Entre público Comediante Y entre el público En sí Es muy mágico Y la neta Pues es que Estaría padre Si se puede alcanzar Que lo vean en vivo Sí quiero que lo vean en vivo ¿Y dónde va a ser? ¿En dónde va a ser aquí? Vamos a grabar aquí Aquí en el 139 Aquí en el 139 Se graba Y al menos aquí en la Ciudad de México Es el último show que se va a dar Ok Entonces Y A menos que todo salga mal Y lo tenga que volver a grabar Vengan porque el 139 además Es un lugar que Mágico Hay que conocer Delhi Es la Delhi Es ese Pues yo diría que es El castillo de la comedia en México En la CDMX Es el mejor show Bar de comedia Es la base Es la base, sí Sí O sea Hay muchos lugares muy importantes Claro Pero sí creo que Este es el fuerte La Ciudad de México Es el El más fuerte definitivamente El que más me gusta Eso No sientes como que estás entrando A una cámara de tiempo Yo voy al Beer Hall Y doy unos showsazos Que agradecido estoy Que me den espacio en ese foro Yo hace tiempo que no me presento Pero ahorita que voy a regresar Al stand up Tal vez lo haga Pero sí El 139 Que es donde también hacemos El showcase los martes Gran lugar Qué buena elección Sí, sí, sí Sí, pues es que güey Aquí es donde Más cómodo me he sentido Y donde el chum Aquí nació güey Aquí nació este show O sea, la primera vez que se dio Se dio aquí Ah, ya O sea, el primer Work in progress Bueno, además son cosas de Iván también ¿No? No, mi carnal Yo creo que tú Ahorita estás muy bien cabrón Deberías ser un Un espectáculo cabrón De no sé qué Sí te sale bien güey Sí te sale güey De repente sí sentía que te estaba viendo Así como Estuvo friki Sí güey No, pues de hecho yo se lo propuse De hecho creo que va a ser el primer especial El Círculo Rojo Sí se siente raro Cuando alguien imita muy bien a alguien Siempre me friqueo Está robándole el arco Ah, Dios mío Pues bueno hermanito Muchísimas gracias por estar aquí Y pues muchas gracias A ustedes besties Por acompañarnos en este viaje A China Y a muchos otros lugares Aparentemente Y nos vemos pronto El querido Conde Fabregat Nos veremos pronto Gracias bandita Los quiero mucho Gracias Adiós Ah, antes de hacer Tenemos que hacer el cierre final Cuando vayan a cruzar la calle Vean a los dos lados Cuando vayan a dormir Vean abajo de la cama Cuando vayan a hacer pipí en la noche Muevan la cortina de la regadera Porque los monstruos están en todos lados Porque están en nuestra imaginación Nos vemos la próxima semana Los a Monstruos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.